Saludo con mucho cariño, con un grande afecto a todos los que están en edad de ir a la institución educativa, a la escuela. Es un privilegio que podamos tener ya en nosotros, en nuestro país, una amplitud de estas instituciones escolares, tanto de nivel público como privado, pero a todos, incluidos maestros y también, desde luego, y especialmente los estudiantes, les dirijo con afecto este mensaje con una breve, brevísima enseñanza. Dios nos ha dado esta vida y este cuerpo con capacidad de ir entendiendo el mundo que ha creado para nosotros, nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Y precisamente para eso es la escuela, para que nos ayuden con esa herramienta que ya por tradición de siglos ha ido acumulando la humanidad. Ahora ustedes la aprovechen y puedan así interpretar mejor tanto los contextos de la globalización, de los diferentes países, de todos estos fenómenos naturales, como sobre todo lo más importante, las relaciones interpersonales para generar una sociedad que alcance siempre la paz social. Así que mucho ánimo, es una buena oportunidad de volverse a encontrar también como amiguitos, como hermanos, los más pequeños, como jóvenes entusiastas y como profesionales que se acercan también ya a los estudios de nivel específico para su profesión futura. Que el Señor a todos los bendiga.